¿Identifican esta botella? Pues me imagino que claro que sí. Estoy justo donde es el museo de una bebida carbonatada que millones de personas la han probado. ¿A cuál me refiero? A la Coca-Cola. Pues sí, es estas instalaciones donde exhiben la historia de la Coca-Cola. Y es en este mismo lugar donde tú puedes venir a disfrutar de los diferentes sabores que sirven de la Coca-Cola alrededor del mundo. Las fórmulas que utilizan, diferentes presentaciones de sus marcas. Pero en fin, ¿quieres conocer qué hay detrás? Pues te invitamos a que veas pronto otro video reportaje donde vamos a conocer qué hay dentro de Coca-Cola Works. Así que, pero para mientras, quiero compartirte estas imágenes del downtown de la ciudad de Atlanta, Georgia. Acá estamos haciendo un paneo de derecha a izquierda para que puedas apreciar todo lo que yo veo a los 360 grados frente a las instalaciones de Coca-Cola Works. Acá tenemos otras oficinas, tenemos también lo que es el parqueo para que sirve para aquellos que vienen a visitar el acuario número uno de Estados Unidos. ¿A cuál me refiero? Al acuario de Atlanta, Georgia, que es catalogado como el número uno en visitas según TripAdvisor. Es acá donde estoy enfocando que está la fachada del acuario más grande o el número uno de Estados Unidos. Así que, ya saben, si quieren venir a Atlanta, Georgia, pueden visitar el mundo de Coca-Cola, pueden visitar el acuario más grande de Estados Unidos. Y justo acá, a donde estoy enfocando, están las oficinas también de CNN Atlanta. En estos momentos me estoy acercando para que ustedes puedan apreciar el edificio donde llegan todas las noticias del mundo y las reparte en esta prestigiosa cadena de noticias norteamericana. Así que, ya saben, hay aparte de conocer el mundo de Coca-Cola, también recordemos que aquí se dieron los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, de 1996. No sé muy bien la fecha, pero creo que se dieron el centenario de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que hay acá en esta plaza que vamos a enfocar? Acá están los nombres de muchos atletas que han ganado diferentes récords o que están en la historia olímpica mundial. Así que, desde acá, desde la ciudad de los Juegos Olímpicos, que albergó a muchos atletas a nivel mundial, me despido con estas imágenes de la fachada de Coca-Cola Wars. Te saluda Jason Galvez. No olvides suscribirte a mi canal y compartir estos videos. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima.